Bueno, acá estamos con Majo, Lourdes y Nacho. Estos son los tres de los chicos de Mendoza. Si me cortan la vuelta, vamos a aprovechar mejor todavía. Pero claro, ellos son tres nada más y la provincia de Mendoza tiene seis personas que, chicos así de la misma edad, porque son muy jóvenes. Acá, ellos dos tienen 16 y ellas 17 años. Son dos chicos de acá en Mendoza, de Maipú, estamos en Maipú, en Mendoza. Y la verdad que están muy contentos y recién se conocen, esa es la realidad. Vamos a arrancar con Nacho. Vamos a preguntarte, Nacho, ¿van a participar? Yo quiero saber si van a participar de entrenamiento para el espacio, es lo mismo que los chicos de Tucumán. ¿Qué es lo que van a ir a hacer a la NASA en septiembre? Sí, vamos a hacer lo mismo que los chicos de Tucumán, son nuestros compañeros. Así que nos vamos a conocer seguro en Buenos Aires. Y vamos a hacer lo que es un entrenamiento básico, lo que sería antes, de lo que hacen los astronautas reales para viajar al espacio. Algo muy básico, pero bueno, más o menos consiste en eso. ¿Cómo llegaron a lograr este puesto, a que los inviten a la NASA a hacer eso? Mira, nosotros nos entrenamos cada uno por distintos medios, pero todo consiste en el mismo proceso que es hacer formularios con preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas era que tenías que explicar un proyecto científico que hayas hecho en los últimos dos años, con los pasos del método científico, todo en inglés obviamente, y, bueno, otras preguntas. Y un video que hay que subir a YouTube, así que si los pueden buscar, estamos ahí en YouTube nuestros videos. Y más que todo buscaban a chicos que estuvieran iniciativas, que les gustara la ciencia, que se hayan inscriptos en otros programas. Y bueno, que les guste. En tu caso, ¿te enteraste por Instagram? Yo me enteré por Red Social Instagram, y, bueno, otros por distintos medios. ¿Y qué les da curiosidad o qué se imaginan que va a pasar cuando lleguen ahí? ¿Qué es el momento que están diciendo, esto no quiero dejar de hacerlo, no me lo quiero perder? Yo me gustaría probar esa cámara que podés probar cómo es estar sin gravedad. Gravedad cero. Gravedad cero, yo por ejemplo. No sé ustedes. Yo personalmente estoy esperando a un buceo que vamos a hacer, que la idea es ver cómo funciona la gravedad cero, a través de una situación de buceo que no me la imagino completamente, pero estoy esperando eso. ¿Y el resto? Bueno, yo estoy muy emocionada por ir al simulador espacial de larga duración, que es de una misión a Marte, en donde, bueno, vamos a hacer lo que sería una simulación de cuando el hombre llegue a Marte por primera vez. ¿Les da un poquito de miedo? No, para nada. Es más, estoy más emocionada y contenta que asustada o nerviosa. ¿A alguno de ustedes tres les gustaría ser astronauta o trabajar en misiones espaciales reales? Estaría muy bueno. La verdad que no sé qué debe ser algo muy difícil de lograr, pero sería un sueño, sería algo impresionante. A mí me gustaría, pero más que el estar allá, sino poder quizás quedar acá y ser como el comunicador social. El que me gustaría andar en la sociedad, andar mostrando los logros que está creando todos los astronautas. Influencer quiere ser este, me parece. Los viajes interespaciales. Me encantaría estar acá y poder sembrar en toda la gente la curiosidad por el espacio. Claro, está bueno. ¿Y sus familias qué dicen? ¿Están contentos, emocionados, nerviosos, preocupados por algo? Bueno, en general están muy contentos, pero principalmente mi mamá y mi abuela están muy asustadas porque tienen miedo de que logre hacer lo que yo quiero y que me vaya. Que me vaya al espacio, que me vaya y no vuelva más. Pero en general sí, están todos muy contentos y emocionados por mí. Qué lindo. ¿Cuándo viajan chicos? En septiembre, ¿no? Sí, nos vamos el 17 de septiembre, partimos a Buenos Aires, donde vamos a estar tres días haciendo una capacitación y haciendo los trámites para sacar la visa. Y el 22 nos vamos a Estados Unidos. ¿Cuántos días van a viajar a Estados Unidos? A Estados Unidos vamos a estar desde el 22 al 28 de septiembre. Ah, un montón. Vamos a estar en una ciudad de Semaján. El 22 al 28, una semanita. En el sur del país, en Alabama, es llamada la ciudad cohete porque ahí es donde están muchos de los centros de la NASA y bueno. Espectacular. Bueno, un orgullo chicos para todos nosotros. Les mandamos un beso enorme. Gracias por reflejar esta inquietud joven. Veía puntos en común con los chicos de Tucumán que estrenistamos hace un ratito, que están supongo dentro del mismo programa, los temores en las familias. ¿Fuera tu pregunta? Recordamos que estos son todos chicos. Las condiciones, te contamos Daniel, si no lo habías visto antes, las condiciones eran, además de un nivel de inglés importante, haber participado de proyectos científicos. No haber viajado nunca. No haber viajado nunca al exterior. Y entonces nos contaban en Tucumán también qué dicen tus familias. Y tienen miedo de que se me cumplan los sueños y no vuelva. Y no vuelva. Ah, lo mismo. Y me haga astronauta. Y no vuelvo para acá. Son 50. Son 50, chicos. Y es un sueño enorme, claro, ¿vale? Es importante. Claro, imagínate acá. Sí. El nerviosismo. Y además, ustedes no ven, pero tenemos una platea, que son los padres, los familiares. Ah, no, no. Porque para eso también es un orgullo y una alegría. Son todos chicos mendocinos acá. Y la provincia que más ha sido elegida, son seis los pibes de la provincia de Mendoza que han sido elegidos estos tres y viven acá en Maipú. Así que el orgullo es de esta localidad del suburbano de Mendoza. Y el orgullo es de esta localidad del suburbano de Mendoza. Y la provincia del suburbano de Mendoza.